de tomar las decisiones. La ministra de Salud, Pilar Macetti, informó que su sector tiene previsto realizar la vacunación contra la COVID-19 a lo largo de todo el 2021, explicó los planes de vacunación que ya tienen preparados para 15 regiones. En la última jornada de campaña de vacunación, la ministra de Salud, Pilar Macetti, informó que el MinSA tiene previsto realizar la vacunación contra la COVID-19 de la ciudadanía durante cada uno de los cuatro trimestres del 2021. Mundo ideal primer trimestre y al mismo tiempo estamos preparados para que nos entreguen vacuna cada trimestre y vacunemos cada trimestre. Un país no puede dedicarse a una sola cosa, tenemos que tener abierta la posibilidad de varias cosas y podamos hacer una vacunación como están planeando la mayor parte de los países en los cuatro trimestres del próximo año. Sin embargo, precisó que la disponibilidad y capacidad de cobertura de vacunas depende de las empresas que las están fabricando y de los avances de sus ensayos contra el coronavirus. Todos querríamos tener una vacunación en el primer trimestre, ¿verdad? Eso es lo que todos queremos. Que tengamos la vacuna o no la tengamos depende sobre todo de la capacidad de las empresas que están fabricando las vacunas y haciendo los ensayos. Si todo les va bien, si los ensayos resultan bien, si no tienen inconvenientes, probablemente van a poder fabricar vacuna y luego nos informarán quiénes pueden fabricar la vacuna que nosotros queremos. También informó que 15 de las 25 regiones ya tienen sus planes de vacunación contra la COVID-19. Estamos teniendo a lo largo de la próxima semana reuniones con todas las regiones para que en conjunto analicemos nuestros planes, no solo de vacunación, plan de segunda ola y plan de vacunación. Respecto al inminente colapso de camas sucias en regiones, informó que estas habían movido a otras áreas del hospital, pero ahora están regresando a las áreas COVID, donde además están enviando ventiladores mecánicos. También se manifestó sobre la suspensión de ensayos de la vacuna de Sinopharm. Lo que queremos es una vacuna que sea segura y en estos ensayos clínicos a nivel mundial, ustedes han visto también en otros grupos de trabajo, ha habido también efectos secundarios, se han hecho las evaluaciones correspondientes y se ha reiniciado si es el caso. Así que evaluaremos. Reitero el agradecimiento porque haya transparencia por parte de los investigadores. La ministra además le recordó a los ciudadanos que según los estudios que vienen realizando, el 60% de peruanos están expuestos a contraer el virus.